Filippo Ganna hizo respetar su localía este viernes en Imola y se coronó campeón mundial de contrarreloj individual tras una espectacular exhibición en el recorrido de 31,7 kilómetros que comprendía esta prueba ideal para los grandes rodadores. El italiano de 24 años que venía de ganar la contrarreloj individual de Tirreno Adriático fue el único hombre en derribar la barrera de los 36 minutos con un sensacional tiempo de 35 minutos y 54 segundos. La joven figura del Ineo se hizo acreedor al Mayotte Arcoiris. En el podio final de la prueba, Ganna estuvo acompañado por el belga Wombanaer, que fue segundo y medallista de plata a 26 segundos, mientras que el suizo Stefan Kuhn finalizó tercero a 29 segundos y se llevó el bronce. Cumpliendo con un notable desempeño en este exigente ejercicio, el pedalista colombiano Daniel Felipe Martínez marcó un registro en meta de 37 minutos y 46 segundos, ocupando la casilla 18 y finalizando a 1 minuto 52 segundos de Ganna, que se mostró imparable.